Bueno chicos, chicas, en el día de hoy vamos a jugar a Inazuma Eleven Go No, no, a Pokémon Go No, Inazuma Eleven Go No, no, Pokémon Go No, 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 no a Pokémon Mira, ni antes ni después Hay un Pokémon cerca Ahora me quito, que te va a salir ahi Aquí tienes algunas Pokébolas A la, tío, pero esto es el mapa de mi barrio Sí ¡U富 ramadas! ¡Unos quibWatch! Tío, es que es muy corte el tío, está colocando en el aire Tienes que darle la cabeza ¡Cabeza! ¡Oi vos! ¡Soy cabolo! ¡Nada de mía, es que para la imagen! Venga, vamos a capturarnos Bien capturado ¡Ya está! ¡Yupi! ¿Y así con todo? Sí Eh, pero que esa postura que es, tío Venga, ¿dónde vas? ¡No, que estás ido a tomar! ¡Bueno, bueno, tranquilo! ¡Se ha ido tres calles para abajo! ¡Bueno, bueno, tranquilo! ¿Sabéis cuál es la edición favorita de Pokémon? De White's White, entre paréntesis, Heisenberg El Pokémon Cristal ¡Ah! Con el Cristal Se hace la metanfetamina Y... Te ha gustado A partir del 18 Disimulo, disimulo Yo no voy a comprar nada Es que estoy capturando Pokémon Mira, ven, aquí es duro Aquí, tienes Pokémon ¿Tienes Pokémon? ¡Ven, mira, mira! ¿Ves? Aquí hay Pokémon, mira ¡Ven, mira! ¡Una rata! ¡Mira, mira, mira! ¡Una rata! ¿Has visto? ¡Atrapado! ¡Para que se ha capturado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me he capturado! ¡Qué fuerte tengo ya rata! ¡Muchas gracias Elena! ¡Ahora voy a por Agumon! ¡Agumon! ¡Hasta luego Elena! ¡Chao! Increíble captura en el chino Increíble Ha sido increíble Si, pero me ha estado grabando a ti No te está grabando a ti, solo te he visto El flash que has cogido Mira Es un suelo agudo Vaya, pues tiene que estar sufriendo Por el puto agua Mira, mira Mira Aquí hay un Pokémon Es una Narlat Ah no, que es Narlat, que nos está bloqueando el camino Salida a jugar a este juego Es como jugar en la NBA Y no hacer malcomartido, no tiene sentido No tiene sentido Mira Pau Gasol Madre, te mojas, eh Que cojones Que ponte más troll Que cojones Como funciona esto, tío Agacha la cabeza y se agacha eso, tío Y se baja eso Chicos Hemos llegado a un punto clave del juego Solo yo lo he descubierto Hemos llegado al Aito Mando De Villaverde De donde vivo yo Y luego no vengáis a mi casa a temblarme Como el Polagor Porque me voy a cagar en toda vuestra cabeza Eh no, pero yo sí Eh, porque yo Bueno, vamos al Aito Mando Es increíble Momento súper épico Señores Bienvenidos al Aito Mando Hace buena, eh Sacado porque Mando Aito, Aito da altura Vamos, no, no, vamos 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 Chiquenlo ¿Qué tal es Pokémon? Se coge Miao Adelante, adelante, adelante Ahí le vemos concentrados Y lo atrapé y está en la polla de Marcos Mira que fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tío, que atrapáis puto Pokémon Vamos Tenemos al Miao De lujo, tío Grande Grande, grande Grande cabeza Vale, la gata la he atrapado ¿Qué va? Ah, sí, en el quino de la lena Y otro Pokémon Hay dos, tío, hay dos aquí ¿Cuántos tengo yo? Hostia, tío, pues si funciona así, tío, voy a usarlo yo en mi pueblo cuando vaya con mi tablet Madre mía, me voy a ir a capturar el Pokémon, ahí no hay terreno libre ni nada Joder Te van a dar cuatro inflaciones Joder 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 No, calla Tenemos que... No se puede encontrar la señal del GPS Joder Muy bien Voy a volver al parque de antes Claro Claro Con este grafo que voy Claro No hay por aquí ninguno cerca más Acabo de pisar una mierda A ver A ver Hostia, chaval Que huele, que huele No me lo puedo saber, tío Mira que me río Por ir, por ir mirando hoy Menos mal que... Yo también me la podría haber pisado No, yo casi me caigo con la mierda La culpa de la gente que no recoge, tío, la mierda de su gran bull Pues de su arca, ¿no? Sí ¿Y por qué no pequeño bull? Pues no sé... ¿Por qué no mediano bull? Madre mía bull y que p*** mamierdas, tío Pero exagerado, tío, si casi me caigo ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? No, estoy capturando No, 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 está también... Puta madre ¿Vamos? ¡Genial! Capturado Esto está complicado, ¿no? ¿La has capturado? Buah, chaval, ya la he pedido Y sale tu zapato Ahora se sale, ¿te imaginas? Sale tu zapato en plan, y mira, dame un toquecillo Qué travieso Me voy a ir al móvil, tío, yo no sé Eso es porque te has capturado un zubat Mira, tío, qué grandes Oye, pues al principio me quejaba de este juego Pero vicia 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 tanto que hasta acá... Oh, oh, has conseguido una insignia, chaval Ya, y yo la he conseguido antes ¿De qué va? No, 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 no Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡No puedes ir el mío! No, 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 no ¡Ojo! ¡Aquí hay un hitmonton! ¡Vamos! ¡Un puto hitmonton! Un puto hitmonton ¡Para que sale naranja ya, o sea! Quita esa mierda Un puto hitmonton ¡Hitmonton! ¡Si! 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 ¡Leo, leo, leo! ¡Leo! Vale ¡Hijo de puta! ¿Se ha escapado? No Se te ha quedado pillado No puede ser Sería una putada que no lo tuvieses Pero muy grande ¿Te harían apoyada que te cortara la... ¿No parece? Grande Sería una putada Madre mía mano Gracias ¡Grande! Gracias Todos los coches ahí esperando Madre mía Nadie ha hecho apuestas de verdad Buena emoción ahí Creo que lo ideal Es ir dejando el vídeo por aquí Porque ya hemos hecho muchísimas cosas Hemos capturado un Hitmonchan Y muchos Pokémon más Pero es que llevamos por lo menos ¿Cuántas horas andando? Dos horas Tres horas andando ¿Cuánto? Y... Y ya me va a petar esto Esto me va a petar Me va a petar Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis Una aventura en plan serie diaria Cada día en plan Dando vueltas por ahí Capturando Pokémon Ponernos en los comentarios ¿O no? Si Si es que mi móvil sobrevive Ya no lo haré captura Así que Nos vemos Cabezas